Bueno, y aquí es donde tenemos que llamar a los perritos ¿Vale? Así que nada, vamos a llamarlos ¿Vale? Joder, quito el perro Vamos A la cabrone Putos perros, macho Bueno, hemos cogido el collar Un momento, vamos a curarnos primero Porque estamos un poquito chungos Vale, ya estamos bien Vamos a coger el collar Y vamos a examinarlo Examinamos Es un botón, ¿quieres pulsarlo? Sí Había una moneda escondida Dentro del collar Moneda No tiene nada raro Anda, mira, tiene aquí Una armadura Se ha convertido en una llave Ok, llave falsa Vale Voy a saber lo que tenemos que hacer con esta llave, ¿verdad? Cambiarla por la otra llave Vamos a apuntar y a recargar La has abierto No creo que necesites más el silbato para perros Vale ¿Me deshago de él? Sí, fuera Vale Vale Vale, ahora hemos venido aquí Pero ahora tenemos que ir A coger la llave A coger la otra llave Tenemos que ir a por la llave de la mansión ¿Vale? Aquella donde están las armaduras Por aquí Ahora vamos por acá A ver Tenemos que ir a por la escopeta también, ¿eh? Vale Ok ¡Hostia, qué puto! La madre que lo parió Se ha levantado, colega ¡Qué escalofrío me ha entrado en el cuerpo, colega! ¡Hala, qué mal rollo, macho! Bueno, vamos a ir por aquí Eso es Tenemos que coger esta llave Ahora ya podemos intercambiar una por otra Sí Eso es Y ahora ponemos la llave falsa Eso es Vale Aquí había una puerta No me acuerdo No me acuerdo si era de la armadura O no Está cerrada La cerrada tiene El emblema del casco Vale Esta no es Pues nada Tenemos que Ir a por la escopeta Para estar más protegidos Que rápido se ha levantado el pavo este ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido el pavo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, ven Eso Coge Anda por ahí, macho Es que no se le ve, tío ¿Dónde está? Está para ahí escondido el cabrón Bueno Vamos a ahorrar balas Cuidado con los cuervos Vámonos Vale Y por aquí había una puerta Está cerrada Que podíamos entrar Aquí está Llave de la mansión Vale Ahí es un piano Sé que había que hacer algo aquí Con el piano Pero no sé el qué Por lo menos ahora mismo Vale Es esto Partitura Vale Hemos cogido partitura Examinamos Falta la parte central De la partitura Solo aparece el principio Y el final Vale O sea que no podemos hacer nada Aquí en el piano Vale O nada Volvamos por donde hemos venido Vale Vale Aquí abajo No hay nada O era la cocina O era la cocina Lo que estaba aquí abajo Ya no me acuerdo Efectivamente Es la cocina Para arriba otra vez Que si no recuerdo mal Había un fulano Ahí abajo Así que para arriba Ahora venga Vale Vale Aquí podíamos entrar Aquí podíamos entrar No Aquí sí Vale Vale Esta no la podemos empujar Esta sí Anda mira Eso es Un puñal Y aquí Aquí no podemos empujar No Y aquí Aquí no hay nada Vale Vale Aquí que hay Mierda Aquí había perros Hostia Vámonos 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 Joder Joder Putos perros Cabrones Cómo muerden Macho Vale El servicio Te puedes perder Aquí en la mansión Macho Vamos a ver Donde estamos Vale Estamos ahí Me cago en la puta ¿Qué es esto, tío? Hola Hola Lo que hay ahí Mucho Joder Hostia Ahí había una Había ahí algo escrito en la pared ¿Cuántos entraron ahí? Entraron tres Por lo menos Joder A ver Te he dejado varias balas En la habitación De la derecha No te cortes Y utilízalas Si ves que te hacen falta Vale Berry Muy bien Eso es Munición Más munición Más munición Más munición Vale Vamos a dejar La partitura Más munición Más munición Másalo Llama